El sol, tú tranquila, venga, que eso no es problema Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema Se va a parar el sol, tú tranquila, venga, que eso no es problema Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema Si no acabas las luces, quiero que vivas y no perdas unción Pero que siempre me cadenas, puse para el gol para la playa No importa quién con otro vaya, después que tengas en tu cuento Hay fotos, venga, para tarde, a los recuerdos viví O sea que ya no te presentes, pues tú sigues siendo El encendido que te hizo mujer y que como tú crees, combate el fuego Yo soy la gente, la gente, mi moda, mi amor, chavo y diamante Si no, porque te encontré todo, vive en un solo gigante No es lo que nunca he visto, tengo todo listo para casa No, pero no hiciste, se lo ha vuelto a mí, te estipula como un buenito Te quiero encargar, te mostrarte el chiste No, pero por siempre, baby Y porque aquí estás tú Camina hacia adelante y nego El pasado que ahora viveremos Si te fallas, vas a defenderlo Yo soy tu reflejo Me querés mi voz Camina hacia adelante y nego El pasado que ahora viveremos Si te fallas, vas a defenderlo Yo soy tu reflejo Desde que tú llegaste, vuelvo, vuelvo, sentí mi color Yo ocupaba algo